Esto que es una cosa insignificante, pero que tiene muy pequeña, pero que tiene mucho valor para nosotros, esto que ya se está haciendo en Patsum, con su pequeño diploma también, y como lo prometido es de una, este es el certificado para el Twitsplay, que eso es, que hoy vemos para poner, cuando tengan ya su cuenta en Twitter, y eso es un texto que todavía quedó pendiente para Patsum, para ponerlo en la, donde tienen la recepción, y lo que la gente ponga en Twitter, aparezca en una pantalla LED, y la computadora que era el ofrecimiento inicial, nosotros sabemos que ustedes la mejoran, no la hicieron por eso, y es algo muy sencillo, no es un equipo de última generación, pero bastante innovador, entonces quisiera formalmente la entrega, y de nuevo la felicitación al equipo también, a Jorge y a Nicolás, muchas gracias por todo su apoyo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y de igual manera, un, un, un me gusta grande para, para Santa Tecla también, gracias por, por la asistencia, la participación en los talleres, sabemos que no está cerca, sabemos que está el tema del clima para los amigos también de, de San Salvador y Antiguo Cusatlán, un, 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 un me gusta, un, un me gusta grande de parte de Liri también para ustedes, Jorge, muchas felicitaciones, Jorge, muchas felicitaciones, Reynaldo también, gracias, sabemos que estoy representativo y es trabajo siempre en, en equipo, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí, oficialmente también, no trajimos las computadoras y la verdad les digo, hemos estado como de viaje bastante, no tenemos tiempo de prepararlas, pero queremos dar con open source también, entonces, básicamente fue un tema ahí administrativo, pero nosotros, la, la otra que quisiera aprovechar es que, casi de un mes, y nuestros anfitriones va a ser Santa Tecla, ahora la segunda cumbre de gestión inteligente va a ser allá, ya tenemos, eh, confirmados los lugares, ver allá fue a ver, entonces, desde allá están todos invitados, ya les vamos a hacer la, eh, girar las invitaciones formalmente, ya estamos en la búsqueda de expositores y de las experiencias que se van a compartir, muchas felicitaciones a amplias municipalidades y muchas gracias a todos. Gracias.